Futbolistas, si ustedes creían que el bombazo de la Liga MX era Dani Alves con los Pumas, pues no. Hay otro club que está armando el gran fichaje del torneo, un killer de esos que verdaderamente llama la atención y que viene a romper todos los récords sabidos y por haber de la Liga. Ese equipo es el Cruz Azul que no se quedó con los brazos cruzados ante la salida del Chaquito Santiago Jiménez e inmediatamente se pusieron a trabajar en un sustituto y están por traer a Diego Costa. Si escucharon bien, Diego Costa, uno de los mejores delanteros que triunfó en el Atlético de Madrid, en el Chelsea y en otros equipos. Así que estemos de manteles largos con inminente fichaje y ya saben que aquí no hay falla y les traemos todos los detalles. Entonces, ¿es real? ¿Cuánto costaría? ¿Por qué el Cruz Azul va a dar ese brinco del Chaquito que sí se fue al Feyenoord? Pero, ¿Diego Costa? Como que es otro nivel, ¿no? Otro precio, así de sencillo. Vamos dentro del bar porque te lo cuento todo, todo, todo. Gracias por estar en otro video más con nosotros. Oigan, no olviden lo más importante de estar aquí. Dale like, compártelo para que esta información llegue a más gente. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Es completamente gratuito y YouTube te avisará cada que subamos un nuevo video con este tema, este equipo y muchas más cosas. Aquí están mis redes sociales y pónganse cómodos porque ahora sí te tengo todos los detalles. El Cruz Azul se ha quedado sin delantero, pues mi tocayo Santiago Jiménez cumplirá el sueño europeo tras partir con el Feyenoord en los Países Bajos, en Holanda. País donde se enfrentará a otros mexicanos como Edson Álvarez del Ajax y Eric Gutiérrez del PCB. Por lo que la máquina parecía que se quedaba sin motor en una de las posiciones más importantes, pero rápidamente se pusieron a trabajar y el nombre que salió a la luz para reemplazar al bebote es Diego Costa. Sí, se va el bebote, pero quizá llegue el bebito Fiu Fiu. Costa es delantero que desde hace un tiempo los celestes han anhelado tener entre sus filas. ¿Y cuál equipo no de la Liga MX? En este momento el brasileño naturalizado español se encuentra como agente libre tras su paso por el Atlético Mineiro, lo cual podría facilitar las negociaciones, pues solo habría que llegar a un acuerdo directamente con él, esperando que afloje, obviamente en el tema económico, y así próximamente disfrutar de sus goles en la Liga MX. Como ya les dije, no habría intermediarios en esto, solamente él y su agente. Con 33 años el delantero está en la edad perfecta para brillar en el fútbol mexicano, pues ya hay varios casos de atacantes de la misma edad que lo han hecho bastante, bastante bien. Diego Costa había sido pretendido por los celestes desde la administración pasada de sus directivos, pero no llegaron a un acuerdo por temas salariales, además de que era pretendido por varios clubes de su país y él tenía el objetivo de jugar ahí. Hoy es un hecho que nadie del brasileiro lo quiere y las puertas del fútbol mexicano siguen siempre abiertas. Hablar del fichaje de Diego Costa y verlo jugar en los estadios de la Liga MX puede emocionar a cualquiera y no es para menos, pues triunfó en clubes como el Atlético de Madrid y el Chelsea, que no son poca cosa, uno de la mejor liga del mundo como es el Atleti y el otro de la segunda mejor del mundo como es el Chelsea. Con los colchoneros alcanzó su mejor nivel futbolístico, ¿se acuerdan? Siendo clave para ganar títulos como la Liga de España, dejando atrás al Real Madrid y al Barcelona. Así como la Europa League también, con los Blues del Chelsea, con todo y que tuvo menos protagonismo que con los españoles, también le alcanzó para hacer varios goles y levantó la Premier League, una de las competencias más difíciles del mundo. Eso en la parte buena y maravillosa que a todos como aficionados nos emociona, pero ya veremos si al resto de los jugadores del Cruz Azul, así como al técnico Diego Aguirre, piensan lo mismo. Y es que es bien sabido, futbolistas, que el delantero brasileño español es uno de los tipos más temperamentales y difíciles de tratar del mundo. No solo con sus rivales con quienes se las pasa alegando durante todo el partido, sino con sus propios compañeros de vestidor, a quienes regaña de manera constante si no hacen las cosas como él quiere y desea. Vaya, una actitud totalmente diferente a la que tuvo Dani Alves en su debut, donde sirvió con una asistencia para que los Pumas empataran al Mazatlán. Dani Alves hasta cantó el himno de la UNAM. En 2020, según el diario El Clarín, salió de manera bastante abrupta del Atleti de Madrid, tras tener una fuerte discusión con Nelson Vivas, ayudante del entrenador Diego Pablo Simeone, imagínense. Y en su momento también fue catalogado con los medios españoles como un personaje tóxico para el vestuario, que en lugar de ayudar a los demás a crecer en conjunto, solo generaba miedo y tensión. Por otro lado, no le gustaba la idea de alternar la delantera con Luis Suárez, acusado también de exceso de protagonismo, por lo que el cholo Simeone y la directiva colchonera no quisieron aguantarlo más y se fue despedido. En ese tiempo, mejor Suárez que Costa, y creo que en todas las carreras de los dos también. Tiempo después, Diego Costa, con todo y que es considerado como un gran referente de la afición del Atleti, habló varias veces del club, diciendo que en realidad la institución no tenía instalaciones de primer nivel y mucho menos de estilo europeo, que el vestuario de entrenamiento era una mierda, así dijo, según sus propias palabras, y que la academia del fútbol también era una mentira, haciendo menos al equipo que tanto le dio, siendo llamado desagradecido por parte de los seguidores españoles que tanto y tanto lo idolatraban. De llegar a México, sin importar que sea Cruz Azul o cualquier otro club que levante la mano, como siempre los regios, pueda pagarle un sueldo digno, indiscutiblemente será titular y no tendrá el pendiente de que alguien más le arrebate su lugar dentro del campo de juego, pues no vendrá a ser banca ni mucho menos por lo del chaquito. Pero en este caso, Diego Aguirre, el técnico, sí debería tener mano dura para controlar los ánimos de este delantero si es que en algún momento se siente incómodo. Aguirre tiene la experiencia necesaria en Sudamérica, donde seguramente ha cargado con vestuarios y jugadores bastante difíciles. Pero también debemos analizar que los equipos en México no están acostumbrados a tener entre sus filas a jugadores así de mediáticos intemperamentales, por lo que en este aspecto su llegada puede ser de doble filo, porque bien lo pueden admirar y respetar de más, o cualquier otro puede sentir envidia de cómo lo van a tratar a él y con ello traer problemas con Diego Costa, dividir el vestidor, porque egos en los clubes evidentemente pues no faltan. Más allá de eso, la afición del Cruz Azul y la de la Liga MX en general se sienten muy ilusionados con la posible llegada de Diego Costa a nuestro fútbol, de que ya tenemos a Dani Alves, el tipo más ganador de la historia del fútbol con los Pumas y ahora se uniría uno de los delanteros más letales de los últimos tiempos en el fútbol internacional. De concretarse este bombazo, los estadios de la Liga seguramente registrarán mejores entradas para ver esta clase de jugadores. Yo tenía tiempo que no prendía la tele para ver un juego de los Pumas, por ejemplo con Dani Alves. Y demostrando que acá en México también hay capacidad para atraer este tipo de jugadores que en la MLS le denominan franquicia. Así que no solo la Major League Soccer puede traer este tipo de bombazos. ¿Pero vale la pena el riesgo? Eso solamente el tiempo lo dirá. ¿Ustedes qué opinan? ¿Costa con el Cruz Azul? ¿O saldrá algún purista aquí en los comentarios diciendo quizá en el Cruz Azul, en las fuerzas básicas, haya 3, 4 o 28 delanteros mejor que Costa sus 33? Yo no lo creo, pero tener a Alves y a Costa en la misma temporada en la Liga MX buscando un lugar en el Mundial, puede ser. No suena descabellado, lo que sí es que Cruz Azul no ha hablado de dinero y eso puede ser la clave de toda la negociación. Es un jugador libre, pero no va a venir por 3 pesos. Dejen aquí abajo en los comentarios su opinión que siempre es lo más importante del canal y lo segundo es que compartas el video, le des like, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que seas parte de los casi ya 50.000 futbolistas que día con día y semana tras semana nos informamos de lo mejor que pasa en el fútbol internacional con los mexicanos y en el fútbol de la Liga MX. Aquí están mis redes sociales, sígueme por favor y no olvides, para que no salgas del canal, checar nuestros últimos contenidos. Muchas gracias, hasta la próxima. Soy Santiago Mayo, Fuera de Luz. ¡Gracias!